Música 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 Roupa Tujhe Gondha Pulaanche Muna Taya Sazene ¡Sábaliká ya, abadma ya, manitula púlale! ¡Rupakari tú, ahabari, maúle tú, vittúharí! ¡Sé, ánandam nála, udhána de álá! ¡Sábaliká ya, Swami Ch mère yúle tú, ahabari, maúle tú, fúlales tú, ácála de álá! ¡Sábaliká ya, cáigá yúle tú, ahabari, maúled tú, ahabari, maúle tú! ¡Gajara, ¿quírta naza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!